¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir el arco crepuscular en Zelda Tears of the Kingdom. Mira, estoy justo en el centro del mapa, en la atalaya del Fuerte Vigía, ¿vale? ¿Dónde se encuentra este arco? Este arco se encuentra en una parte del castillo de Iruge. Y la mejor forma de acceder es tirarse desde esta atalaya hacia el castillo. Me voy a equipar el traje aerodinámico. Vamos a usar un poco del traje aquí para tirarnos, que ya estamos aquí casi. Mirad, en lo que es la torre veis que tiene un petardazo ahí y que ahí hay un arco. Pues bien, no tiene más que llegar hasta aquí y conseguir el arco crepuscular. Ha pertenecido a la familia real durante largo tiempo. Se dice que lo usó la princesa que combateó a los monstruos del crepúsculo. Dispara flechas certeras de gran alcance. Vale, y como obviamente estoy sin hueco, pues voy a descartar esto y me voy a pillar el arco crepuscular. Miradlo. Qué chulo, ¿eh? Muy chulo. Y si ya hacemos así... Creo que lo tengo conseguido aquí también, ¿no? Igual en esta cuenta no lo tengo. Sí, sí lo tengo. Ya si nos equipamos el casco de Zant, hacemos el pack completo. Así que nada, chicos. Espero de verdad que os haya servido de ayuda este pequeño vídeo. Si es así, solo, solo si es así, déjate un buen me gusta. No olvides suscribirte al canal o seguir viendo vídeos por aquí, ¿vale? Puedes también unirte para apoyar el canal con todas tus fuerzas. Chicos, os espero en el próximo. Un saludo a todos.